Desplacado Están acá atrás Se están subiendo acá, eh Oye, aquí al lado Se está dando del otro lado ¿Ya vienen conmigo? Sufamadre Uh, de la derecha Si Ahí, ahí Pueden revivir Pueden revivir, eh Bien, bien Todos tienen gente, agua ¿Yo soy dinero? Ya lo revivieron los dos Excelente Está hasta arriba ese güey Contacto, contacto Ah, oí ese muerto Tiradlo, güey Ya, ya lo bajé Bien, George Vámonos por izquierda Sí No tenemos ni un lugar donde cubrirnos Ey, güey Vamos, hay que rochear la... Esta madre, la catedral Tenemos gente ahí arriba, eh Marcando punto de reunión ¿Por dónde nos vamos? Acaba de aquí de disparar un güey Hay que... Derecha o izquierda, derecha o izquierda Yo digo que hay que bajarnos aquí Vamos al lugar objetivo No veo nada arriba No, deben de estar aquí en este... Marcando punto de reunión Sí, 48 metros 48 metros a morado, eh Yo tengo placas, pana, ten Marcando blindaje No, pues estás para allá Ya voy, ya voy, ya voy Marcando blindaje Aquí hay otra para... Marcando blindaje Ya está ¡Están muy cerca! No me marca nada el carbit Estaban por... Estaban asemorados Ahí me marcaban Ya, 39 metros ¿Están aquí enfrente? Atentos a tiradores Ahora solo quedan 10 Por la victoria Sí, siguen ahí Los chupitos Los reivieron los más... Está ahí ¡Aquí, aquí! ¡Fall! ¡Fall! Están ahí Atrás Adiós ¡Puta madre! Puta madre ¡Como si es la puta madre! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién puede revivir? No puede revivir O no puede revivir, amigo Sigo aquí Sigo en pie ¿Quedan? Quedan dos ¡Tres! Tres... Ahí enfrente, ¿no? A tu derecha ¿no estás? Ahí está cayendo Hijos de puta Malditos cois Joder Mira que arde ese lado esos güeyes Aquí está Cuidado Quédense acá Quédense acá Abatía uno Bien 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 Ah que puto estrés Objetivo de recompensa abatía uno Creo que lo habíamos ganado Ah ustedes ganaron una ¿no? Si Si Cuando te largaste Cuando te largaste Cuando ya estuvo de más Bien ¿Cuál es mi premio chupitos? ¿De qué o qué? ¿De qué? De matar más que tú De matar más que tú Tu ¡Gracias!